...porque algún alumno no estuviera participando. ¡Eh! ¿Quién lleva pasos? ¿Alguien que haya llevado los pasos? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos lucos? 1.120. 4.000 tendré que tener. Esa luz. ¿Ves? ¿Y qué tiene pasos? Es que sí, dura, es dura. Es que es mucho más. Pero el técnico no está bien. Es seguro. Vamos a ganar el premio. Es primero que se hizo en reglito. En segundo lugar... ¡Rrrrrrrrr! ¡Rregame, por favor! ¡Mica! ¡Olé! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Buena! Mira, voy a coger el mechón de pelos quemados. Pero ponte, Claudia, que si no, no sale. ¡Ae, a pa' la cámara, a pa' la cámara! ¡Apa' la cámara! No, bueno, es que están pa' el S, pero va aquí, pa' este lado. ¡Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí! ¡Ponte aquí, ponte aquí! Claro, te pones en este lado, aquí, claro. Lo que pasa es que aquí no veas que el contraluz que tenemos, ¿eh? ¡Sí! En primer lugar, el equipo ganador del día... ¡Drégoles! ¡Bravo! ¡Tiro, hombre! ¡Foto aquí, foto aquí! ¡Foto! ¡Sí, Julio, que ha hecho mucho! ¡Foto! ¡Foto acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ya había acabado, ¿no? No sé que no hay nada más. ¡No hay nada más! ¡Vale! 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 Solamente quiero comentar un par de cosas del juego. El juego me ha parecido bien. Eh... Quizás es muy parecido a un juego que es Asalta el Castillo o algo así. Pero bueno, pues lo digo para que lo busquéis. Buscarlo para referencia. Para que os sirva para referencia. Eh... Pero que está bien. Asalto al Castillo. Y que está bien y ha sido bastante movido. Yo esperaba... Antes has dicho por ahí mil, pero esperaba que hubiese más pasos. No, pero pregúnteme. Lo único que sí he visto es que algunos se han picado ahí como a muerte a dar balonazos. Y bueno, pero por lo demás todo bien. Pero hay algunos que se han picado. Incluso alguno ha dicho que puede haber peligro, que dentro de poco esto parece que va a haber rencillas. Claro, ¿cuántos pasos lleva? ¿Cuántos pasos han dicho? Mil y pico. Mil y pico. Nos movemos hoy a 2.600. 2.600. Pues venga, nos vemos. Hasta el próximo día. Hasta bien. Hasta bien. Hasta bien. Hasta bien.